En un sorprendente giro de los acontecimientos en la escena del K-Pop, Haru, ex miembro del grupo femenino de K-Pop Nature, ha anunciado un importante cambio de carrera. La ex-idol apareció en un video presentándose como anfitriona en el Royal Club Sendai en Japón, marcando un cambio enorme con respecto a su anterior carrera en el entretenimiento. En dicho video Haru reconoce abiertamente su pasado como idol del K-Pop, una anfitriona de un club, ya sea un hombre o una mujer, es aquella persona que mantiene compañía no sexual con los clientes y principalmente se la pasa bebiendo y conversando. En el video compartido en línea se puede ver a Haru bailando y bebiendo alcohol, mostrando su nuevo papel en el club. La decisión de Haru de seguir una carrera como anfitriona ha despertado preocupación entre los fans, quienes se preocupan por las exigencias del trabajo, particularmente en el gran consumo de alcohol que tienen que ingerir. Muchos internautas también han expresado su angustia por la noticia y señalaron que el cambio de carrera de Haru confirmó efectivamente la disolución del grupo de K-Pop Nature. Por último, la ex-idol eliminó el video donde se presentaba como anfitriona de un club japonés. Esto supuestamente ya que su antigua empresa se lo exigió. El grupo Nature debutó en 2018 bajo NCH Entertainment, estaba formado por 8 miembros y su último regreso fue en noviembre del 2022.